Veamos a la comuna de Los Prados, en este caso, Pablo, un hecho que también ocurrió durante las últimas horas, un descubrimiento también de otra persona fallecida, en este caso, al interior de un dormitorio, allí, al interior de un ropero, de un clóset, una persona de 56 años, un hombre que fue encontrado fallecido en esta comuna, una situación también bastante preocupante. Fueron los propios vecinos quienes alertaron incluso a la policía porque hace varios días no se había dado con el paradero de este dueño de casa, este hombre, no se sabía lo que ocurría con él porque hace varios días no se había visto en el sector, en ese lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Que alertan a la policía, en ese sentido llegan incluso sus familiares, amigos, entran al domicilio y se encuentran con la lamentable situación. Es un hecho que hay algunos, hay alguna investigación, digámoslo así, que tiene que seguir su curso porque esta persona arrendaba una pieza a personas de nacionalidad venezolana. Estas personas no se encontraban en este momento, en el lugar, cuando encontraron a esta persona fallecida, al dueño de casa, al propio dueño de casa, que incluso, según los antecedentes preliminares de la policía de investigaciones, se encontraba fallecido de hace más de dos días. Pasemos a revisar incluso los propios comentarios de la policía a continuación. Yo, el lunes, yo sentí así como que le estaban pegando a alguien. Y yo golpeé, porque yo estaba en el baño, y golpeé en mi muralla, y ahí se dejaron. Después yo salí, porque iba al médico, y veo cuando se llama un tipo que sale con un galón de gas. Y yo, como él había arrendado, entonces dije, a lo mejor se le acabó el galón y va a comprar el galón. Muy preocupante lo que sucede ahí, porque decías, Kevin, dos días de data de muerte aproximadamente tendría esta persona encontrada en este ropero. ¿Qué dice la policía de investigaciones acerca de la investigación, valga la redundancia, que ahora se tiene que realizar? Sí, la policía incluso, en este caso los detectives, indicaban que la familia había interpuesto una denuncia por presunta desgracia. Habían pasado varios días, Pablo, desde que se perdió, digamos así, el paradero de esta persona. Es un hombre de 56 años que vivía solo en este domicilio. Sin embargo, sus familiares trataron de contactarlo, no contestaba a los teléfonos, no se sabía nada de él, y en ese sentido es que se presumió esta situación. Cuando llega la policía y posteriormente ya por orden del fiscal de turno, es que la brigada de misión está realizando esas investigaciones. Ahora pasemos así a revisar los comentarios de la policía de investigaciones. Este hecho se genera en circunstancias que la familia de la víctima, no tener contacto, comunicación o información de esta persona en el transcurso de los días, del fin de semana. Hoy día se constituyen en una unidad policial de la jurisdicción de la PDI, y esas circunstancias generan que la policía, la PDI, se constituya en este domicilio y lamentablemente el ingreso, junto con familiares, corroboren lamentablemente que esta persona está fallecida. Estamos trabajando en el análisis del lugar, en el levantamiento de evidencia y el análisis del cuerpo para establecer las circunstancias del fallecimiento y a la vez también ya tenemos corroborado que el mecanismo de muerte indica la participación de terceras personas y presenta varias heridas cervicales cortantes, que claramente son atribuibles a terceras personas. Claro, este hecho lamentable que afecta a toda una comunidad de la calle Cónsul Eduardo Llanos, una situación que debe ser investigada a esta persona que fue encontrada sin vida, apuñalada, y hay que ver también qué ocurre con las cámaras del sector para ver si logra dar también con la identidad de los presuntos autores de este fatal homicidio.